El proceso de reforzamiento de vacuna anti-COVID-19 continúa en Puerto Vallarta, toda vez que el miércoles se llevará a cabo la aplicación de la segunda dosis para los mayores de 18 años con el biológico Sinovac, según dio a conocer Jaime Álvarez Ayas, director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco. La jornada del miércoles de vacunación va a ser el Sinovac, de 18 años en adelante, segunda dosis exclusivamente, no va a haber primera. Ahí en la lista únicamente de 9 de la mañana o hasta que terminemos las 6 minutos. Y a pesar de que Puerto Vallarta ocupa ya el cuarto lugar en la entidad con mayor número de casos acumulados de COVID-19, superando a Tlajomulco de Zúñiga, su ocupación hospitalaria no es alta, señaló Álvarez Ayas, quien detalló que en los nosocomios estatales de Mascota y Tomatlán no hay ni un solo hospitalizado. Hablé con la directora del regional y me dice que hoy hay 36% de ocupación. Mascota no tiene ni siquiera ni un solo paciente en Zúñiga ni en Tomatlán. En los últimos 15 días, Puerto Vallarta pasó de poco más de 2.300 casos a más de 25.000 y escaló un peldaño en el listado estatal para ubicarse en cuarto lugar. Su incidencia de contagio es también una de las más altas en la entidad, según datos de Radar Jalisco. Señal informativa, Javier Frías. Gracias.